Vamos a ver qué pasa ahí en la dirección donde están los chicos, esto que se hicieron famosos por Facebook, porque regalan las cosas. Julián, adelante desde el móvil, dale. Labarto, muchas gracias. Hermoso día de sol en la ciudad de Córdoba y nosotros ya estamos acá recorriendo las calles. Y mire, esta es la situación, esta es la foto desde la calle Teodoro Burger, justamente 2181. Estamos a pasos, nada más, del departamento de Sol y de Sebas, porque faltan minutos. Recién Sebas salía y avisaba que más o menos en 20, 25, 30 minutos ya abren las puertas para que pasen y empiecen a sacar lo que quieran. Estuvimos recorriendo, ya le vamos a mostrar en segundos, nada más, estuvimos adentro de esa casa y es literalmente una casa para que se lleven lo que quieran. Mire con quién estamos, venga. Mire para acá, estamos con la primera mujer que desde ayer a las 7 de la tarde está acá haciendo fila, la número 1. Y vamos a ver, ¿qué se va a llevar? La heladera. La heladera. La heladera. Bueno, estuvimos recorriendo el departamento, ¿cómo va a ser para sacar la heladera de ahí? Con la ayuda de mis amigos nuevos que tengo, ellos me van a ayudar a hacer. Así que ella tiene amigos para sacarle la heladera. Y se la lleva directamente a su casa. Sí, Julián. ¿Quién es el número 2? Sí, Lagarto. Sí, no te podés meter en la casa porque a mí me llama la atención esto que dos tipos regalen. Metete en la casa a ver qué regalan. Si se puede ver lo que hay dentro de la casa. Venga para acá, ya venimos, ya venimos. Mire, venga, acompáñenos. Recién como le decíamos, estuvimos recorriendo la casa de Sol y de Estebas. Es una casa para que la gente venga y saque. Una casa, miren, se va a revelar el misterio. Vamos, desde el show de la mañana, mostramos. Ahí están, chicos, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Acá estamos con Sol y con Sebas. Buen día. Sol, se cumplió, se cumplió lo que querías. Sí, por fin. Bueno, como ya dijimos, yo principalmente a las chicas agradecerles por haberme hecho el aguante, haber entendido cuál era la premisa de este día, digamos. ¿Hay algo que vas a extrañar, Sebas? El asador lo voy a extrañar mucho, el microondas y muchas cosas voy a extrañar, pero bueno. Bueno, les pedimos permiso, podemos pasar. Ahora adelante. Vengan, vengan, miren, nos metemos con el móvil móvil adentro del departamento de la casa de Sol y de Sebas y empezamos a mostrar una cosita, Lagarto. Están pidiendo Sol y Sebas que no vengan más gente porque ya no hay más números. Se repartieron todos los números y acá tienen todo. Desde la bodega que piden que dejen las botellas a los chicos. Miren lo que es este sillón. Vaya a saber quién es el afortunado que se va a llevar este hermoso sillón de dos cuerpos. Colchón en la cama. Colchón, un colchón, tranquilo. Bueno, después de lo que tenemos por acá. Miren, vengan. Sí, qué más hay. No, bueno. No, 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 bueno. Equipo de música. Este, este, lo puedo llevar yo a la que me... Sí, me hace falta a mí. No, no. No, 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 no. ¿Y qué podrá? No te entre. Bueno, lo dejamos también entonces. Dejamos, miren, vengan al baño, el baño, el lagarto. ¿Qué se lleva al baño? ¿Qué? ¿La pileta se puede llevar? Lo que quieran. De acá se puede llevar lo que quieran. Recién le preguntábamos a los chicos qué se pueden llevar y qué no. Todo. Llévense todo, dijeron. Mientras lo puedan sacar, la heladera. Sí. También. Con nosotros. ¿Y la alacena, por ejemplo? ¿La alacena de la cocina también? Yo le pongo en heladera. ¿A la alacena también cocina? Los muebles de esto no porque están instalados contra la pared, pero el resto se puede llevar todo. O sea, los chicos nos dicen acá. Menos la alacena. Ah, está bien. Lleven lo que quieren. Lo que quieren. Tabla de planchar, que recién nos retaban porque andamos con los pantalones sin planchar. Mire, bueno, esta... Está casi nueva. Está casi nueva. Está casi nueva, Sol, ¿no? La usó casi prácticamente. No sos de mucho planchar. Bueno, esas cosas no las vamos a develar, no tiene sentido. Vengan y vean la cocina, Lagarto. La ropa, pisceras. Bueno, está bien. Los coladores, la pava eléctrica, la juguera. Bueno, Lagarto, en minutitos nada más, los chicos se quedan totalmente vacíos. Nosotros vamos a seguir acá. Bueno, a mí no me... Yo no creo. Yo no creo. Ese chico por todo. No le importa nada, se ha perdido por esa mujer. No, es una acción publicitaria de algo, pero no es nada, nada. Lo bueno es que regalan todo. Aprovechando la cámara del show, le diga a la ex de Seba... Sí. ...no existía. No existía. La que no existía. Claro, si no te quedó claro, ex de Seba, no existía. Bueno, lo cierto es que hay una cuadra, más de una cuadra de cola ahí, ¿no? ¡Qué bárbaro! Julián. Justamente, más de una cuadra de cola, la cola sigue por Rafael Núñez, sigue subiendo casi una cuadra, y los chicos piden, por favor, que no vengan más nadie, porque hasta recién llegaba gente acá a la puerta del departamento y decía, me voy a poder llevar algo, y los chicos ya no saben qué más dar. Han dado prácticamente todo y está todo completo lo que tienen, ya tiene dueño nuevo. Bueno, muy bien, una locura, ¿no? Comenzó por Facebook. Sol y Seba regalan todo. Y empezaron a regalar la casa. A mí lo que más me intriga es qué va a hacer Seba, cómo va a volver a comprar todo eso. Enseguida a los mediodía, cuando no quede nada. Porque tienen que tener algún... Bueno, gracias, Julián. Gracias, gracias. Mirá vos. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Ahora dice, viste que Seba la querrá mucho, pero dijo que va a desbañar el microondas. Seba, comprate otro, se está regalando todo. Ahí cocinaba la otra. Y bueno, por eso. Bueno, lo cierto es que tienen una cuadra de cola. A mí me parece que algo es, no es una... Algo raro ahí. Algo raro ahí, no es una. Algo raro ahí en este momento. Y esa señora que está desde las 7 de la tarde... Bueno, Gárbaro, en buena hora llegan una heladera. Ahí va la heladera, ahí va la heladera, ahí va la heladera. Y ese londón que tiene esa heladera toda con los cuadritos, me encanta. Bueno.